Estas son las mañanitas que cantaba el rey de abril Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado hasta aquí Despierta Alexia, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos tu gusto y placer a felicitarte Tu madrina y tu adivino te llevaron a pisar Y el Señor cura te dijo Alexia que has te llamado Con casquines y flores es el día voy a tornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar Gracias por ver el video